¡Hola, criaturitas! ¡Buah! Ya echaba de menos esta máscara. Así la de Ryan descansa, que por cierto, ahí está. Siempre vigilante. Sauron ha sacado nueva canción y nuevo disco. Se llama La Llorona. La canción. El disco es el pájaro fantasma. Aún no ha salido. La canción sí, y ahora mismo no sé si es una canción propia, con un título inspirado en La Llorona, la canción mexicana, o una versión de la canción mexicana. Vamos a escucharla y a salir de dudas. ¡Máximo esfuerzo! ¿Dónde está el botón? Aquí. ¡Todos me dicen el negro, llorona, negro, cariñoso. ¡Todos me dicen el negro, llorona, negro, cariñoso. ¡Oh! ¡Yo soy como el chile verde! ¡Llorona! La verdad, no conozco la letra original, pero lo de llorona sí que lo dicen mucho. ¡Ahí se viene la caña! ¡Ay, qué guapos están todos, tío! ¡Coselito! ¡Sí, señor! Da gusto escuchar algo nuevo de estos caballeros. ¡Ah! 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 Pues sí, me suena la canción. Me suena mucho. Parece versión de La Llorona. ¡Qué temazo! Me pregunto de dónde se habrá grabado. El vídeo, no la canción. O sea, la canción también tendrá en su estudio, pero... ¡Cállate! ¡Qué bonito lo hace! ¡Hostias! Y hay ahí la caña que no falte. ¡Qué chorro de voz tiene este señor! ¡A que sí, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Qué grande eres! ¿Trompetas? ¿Estoy oyendo trompetas? Estoy oyendo trompetas. ¡Confirmamos trompetas! O metales, por lo menos. ¿No? ¡Qué elegante va! ¡Qué melancólica! ¡Y qué... extravagante! Fotografía espectacular, ¿eh? ¡Todo se ha dicho! Aquí, la calma después de la tormenta. ¡Ay, de mi llorona, llorona no sabe lo que es martirio. Su fantasma en la niebla. Espera, eso es de Chris O'Fill. Perdón. ¡Joder, tío! Me estoy quedando hipnotizado con esto. más que con más que con un hechizo de Wanda. ¡Ahí está la caña otra vez! Otra vez los vientos ahí dando fuerza y transmitiendo el sentimiento que esta canción se merece. por los siglos de los siglos. ¡Me cuesta, llorona! ¡Joder! ¡Qué pasada! Solo con incluir esta canción el disco nuevo ya ya ha creado un un night impresionante y ¡Oh! Hostia, eso sí que no me lo esperaba. Claro, y estas fechas. ¡Bravisimo! ¡Bravisimo! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué falta hacia algo de algo nuevo de estos chavales! Y que siempre sacan sorpresas y nos dan lo que nos merecemos. Desde luego, Sauron, sois... ¡Os quiero! En la descripción tenéis información sobre el concierto de México y toda la gira por Latinoamérica y muchos otros enlaces que igual son importantes, interesantes y os vendrá bien para la vida. Así que, lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo y... ¡Hasta luego!